El helicóptero que trasladaba al presidente de Bolivia, Evo Morales, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia por una falla mecánica sin que el incidente dejara heridos. El accidente ocurrió a las 12.48 horas locales y sucedió en una aeronave S-145 que iba a trasladar al mandatario de la localidad de Colquiri, en La Paz, hasta la región vecina de Oruro. Antes del suceso, el mandatario bolivariano recorrió en caravana la carretera inaugurada para luego participar en un acto en Colquiri. En el video que circula en las redes sociales, se ve como el helicóptero despega desde una cancha de fútbol y metros más allá, fuera del escenario deportivo, vuelve a descender. No es la primera vez que el presidente sufre un percance de este tipo, pues en diciembre de 2009, el avión que lo trasladaba registró una falla técnica cuando viajaba a la ciudad de Sucre y tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la región central de Cochabamba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!